¿Y de eso qué tiempo hace? Puntualmente, días antes de que tú tomaras el trono de esta ciudad, se difundió en esta noticia. ¡Ay, Dios! ¿Qué ha secretado hacer de mí? ¿Qué pesatumbre invade tu alma? No voy a decir aún, más bien dime, ¿qué aspectos tenía? ¿En qué edad se hallaba? Al cualquiera comenzaban a tomar sus cabezas, su figura no distaba mucho de ser guardadillo. ¡Ay, díselo de mí! ¡Yo, yo lo estoy pensando! ¡Me maldique a mí mismo hace momentos! ¿Qué has dicho? ¡El terror me domina si veo tu rostro! Desmaya mi alma con solo de pensar que el adivino me guía. Y muy bien, una pregunta más, deshacerás de sudas. Por favor, se apodera de mí. Pero pregúntale, diré la verdad que no sé. ¿Cómo irá? ¿Sólo? ¿Con muchos acompañantes para un alto sujeto conviene? Por todos, sí. Un heraldo entre ellos. Una carroza conducía a la llave. ¡Ay, mirá, pero buen día! ¿Pero qué? ¿Quién vino a dar la noticia? Un criado de la casa. El único que sobrevivió a conocer. Vive ahora. ¡Se abre esa casa! No, cuando regresó, vio morir a dar. Y vio que se habían desprolizado. Vino a rogar, me besando mi mano. Que lo dejara ir a casa para pastorear de la casa. ¿Regresar fue de acaso y lo más pronto? Claro que fue. ¿Pero por qué con tanto anhelo de crecer? ¿Acaso no merezco saber que se atormenta? ¡Oh, monedas! 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 Pero si yo entregué la profecía insufrible de oírte, que subiría yo al derecho de mi propia madre, y que deje de trato, en que daría yo una prolecomidad para todos los hombres, y que yo habría de ser asesino de mi propio padre. No bien oí este monstruoso anuncio, me di a la oída, alejándome del rumbo de Corinto, guiando las estrellas, cuando llegué al sitio en que tú afirmas que fue muerto el rey. A ti, mujer, toda la verdad hay que decirte, cuando me caminaste a llegar al sitio donde convergen los caminos, vi de manos a vos de coluna el alma, luego, con una carroza en que era conducido un hombre, al correr de los corceles, un hombre, en todo semejante a que tú has escrito, primero en el alma, y enseguida el anciano me querían echar con violencia en el camino. Cerrado de ira, doy un golpe al que me echaba. Me ve el anciano en que era detenido hasta que yo llegué, y cuando estoy en tiro, da contra mí, curioso azote, con su cuenta de las cunas. Cuán caro le costó, como un relámpago lo hice caer de espalas, con mi bastón que le hace este certero. Quedó en medio del caso. Lo maté al mundo, y maté a vosotros también. ¿Qué hombre habrá más infeliz que el que tus ojos tienes, si aquel es trajeo el apariente de Nayo? Puede haber un hombre más infame, puede existir un ser más colmado de impureza, huir de los, tengo que ir a mi cielo. Y ya no nos atreven a mis seres amados, y ya no podré pisar el suelo de mi patria. Nos aterra, oh príncipe, todo esto. No te brindas, conserva la esperanza, porque primero, ¿qué a lo que has sobrevivido? Esta es la chispa de esperanza que me resta, oír lo que el pastor diga. Fuera de eso, nada. Pero si viene, ¿qué no hablaré? Voy a decirte, si viste las cosas al igual que tú, ya no entro yo en el problema. ¿Qué patria mía te hace el pastor? Corajidos, dijiste a los hombres que lo mataron. Si el pastor declara que fueron varios, ya no soy yo, uno no es muchos. Pero si el pastor afirma que el asesino viajero fue uno solo, probado está el delito que me abruma. Eso, esto, saló ante todos. Nadie les mentir puede, y eso ha repetido siempre la ciudad entera. Todos lo oyeron, no solamente todos. Pero demos por caso que diga algo diferente. Nada prueba con eso. Y eso es muy bien, pero con todo. Manda a uno que traiga acá a este corazón. Y que no lo hagan. Yo, mando por él de ti. Pero entre más a casa. Basta que aquí te agrade, para que yo lo diga. ¡Abra la sudoida que por siempre guarde yo la pureza integral! tanto de obras como de palabras. Lees, sufríes, que la altura empea, rígida y haga que sean de las cosas. El orgullo excesivo hay de tranquilidad. El orgullo, si llega a desbordarse de infatuario a la mesa y ya no advierta lo último, y no lo justo cuida, sube y se cumpla la altura más elevada. Pero desde allí, se despegue en un profundo y apretado visto. Pero si hay alguien que, en creído el orgullo, en palabras, o en obras, crea la justicia, crea la verdad de su cuerpo, venga sobre él la gloria incontrastable que su poder se abata. ¡Oh, ser! Subre o gobernar del esposo, si tal eres de hecho, como lo eres de nombre, no dejes que a tus ojos el mar se oculte, ni a tu poder inmortal se sustraiga. ¡Magnados de esta tierra! Me vino el pensamiento de ir a los santuarios de los dioses, a ofrecer con mis manos esta incisnada y en su perfunto. Oprimido de amargura, está el ánimo de Eripo en pataleces, y ya no tiene tido para descubrir, acerca del porvenir teniendo en cuenta lo pasado. Y el de desdichas sabe, ese es el que lo domina, por eso a tu voz. ¡Oh, limpio apoyo! Como que eres el sostén nuestro tan cercano, vengo a emplegarle a ti, traigo estas ofrendas y estos anhelos, que haya una purificación de toda máquina, perdidos en un mar de sus obras y temores. ¡Estamos todos al ver destrozados por el favor! ¡Al que de esta tierra rige el gobernante! ¡Señores! ¿Le diría en dónde se haya el palacio de Eripo, rey de esta tierra? Y mejor ciertamente, en dónde se haya el Eripo. ¿Lo sabréis acaso? Eres de este palacio, y eres de lo que haya. ¡Oh, extranjero! ¡Eres de esta tierra, reirás! ¡Madre de sus hijos! ¡Feliz sea! ¡Y son felices vivas! ¡Aquí es tan perfecta consorte de aquel! ¡La felicidad para ti, extranjero! ¡Tu fin es el versículo! Pero dime, ¿a qué viene? ¿Qué noticia te recuerdo? Dicha para esta casa, y también a los otros, oh, señora. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que dice? Yo vengo de Corinto, lo que voy a decir te será grato. ¿Acaso un poco triste? ¿Qué fue? ¿Ya no reina Póligo? No, la muerte reina en él. ¡Ah! Ya en su tumba. ¿Qué has dicho? ¿Muerto es Póligo? ¡Oh, destinos de los dioses! ¡Cuán oculto soy! Semeroso de matar a ese hombre. A tiempo, el hijo huyó de su padre. Y ahora ese hombre ha muerto, rendido a su destino. No por manos de su hijo. ¡Oh, mi mujer amada! ¡Chocasta el hombre! ¿A qué me hace venir fuera de casa? Oye, ¿qué dice este hombre? Y observa lo mismo, en lo que vienen a crecar los oráculos divinos. ¿Ese quién es? ¿Qué me dice? Proviene de Corinto. Trae a la justicia de su padre. ¡Póligo! Ya me lo dije. ¡Muerto es! ¿Qué dices extranjero? ¡Tú mismo declaramelo! ¡Tú mismo declaramelo! ¡Ten la larga o el principio exactamente! Él sucumbió a la muerte. ¿Fue por traiciones? ¡Fue por enfermedad! ¡Amigos, cuerpo! ¡Le defensa, vive! La enfermedad, seguro entiendo. Pudo acabar con él. La edad larga que sobre él pensaba. ¡Ay, amáñate! Aún habrá que en el caravista al físico santuario, o al pueblo de las aves y sus granquinos. Proclamaba que yo a aquella que matara a mi propio padre. ¡Muerto ya! ¡Reposa por su piedra! Y yo acá, lejos, y ni siquiera he tocado el acero. ¿Qué tiempo hace que lo estoy diciendo? Lo decía, sí. Pero yo estaba acostumbrado por este voz. Desde ahora. Es preciso no poner en lejos nunca el pensamiento. Y el hecho maternal no ha de temerse. Que ha de temer el hombre. Si está bajo el dominio de los amos, si nada con certeza puede beber. Lo mejor es vivir sin preocuparse, cada uno como puede. Y él aprobara todo lo que dice. Si no estuviera con vida la que le dio a los, pero que lo vive. Fuerza es que todo ya lo quema, por bien que tú hables. Buena tú mismo. ¿Pero qué me dices de tu padre y de mi sepulcro? Bueno, concierto. Pero ella, dile. Y tengo. ¿De qué mujer estáis hablando, mantenida? De mero. La esposa de Polo. ¿Y por qué ha de inspirarnos esos temores? Por un divino oráculo. ¿Espantoso? ¿Cabe decirte? ¿Han de guardarte el secreto? No, no. Declaró lo que así un día. Que yo habría de casarle con mi propia madre. Y enroquecer mis manos con la sangre de mi propio padre. Está la causa de que vida yo le encontré corriendo. Y de quién podrás. Buena ha sido mi suerte. Pero con todo. Es tan dulce ver de nuevo los ojos de los padres de uno. Lo que más me movió a quien viera. La esperanza de que a tu lado. Yo sacara en mi tierra la gran ventaja. Es que no he de volver a casa de mis padres. ¡Ay, hijo mío! Bien te percibe que no te das cuenta de lo que están diciendo. ¿Qué dices? Si por esa razón tienes tornada a tocar. ¡Sí! ¡Tengo que resulte verídico, feo! ¡Maculante resplena con volver a tus padres! ¡Este es el temor que me obsesiona, pastor! Debes saber entonces que sin razón lo tienes. ¿Cómo que no? ¿No soy yo su hijo, acaso? Nada tuyo era apólico en cuanto al linaje. No era él mi padre. Tanto te dio la vida como yo. No eres un extraño. No era él quien me encendró, ni me encendró él. ¿Cómo no te encendré yo? ¡Hijo, me llamo siempre! ¡Hijo! ¡Cómo lo sé! Mira, príncipe. Tú fuiste un don que mis mismas manos le hicieron. Tus pies ahora pueden rendir el testimonio. ¿Verdad ves? Deformados los tengo. Y de tiempo atrás. ¿Cómo lo acercas? Yo mismo te quité unos garbios que tus pies traspasaban. ¡Ay, dolorosa ofensa de mi infancia! ¡Aún consejo las señales! De esa triste eventualidad te dieron nombre. ¡Di por los dioses! ¡Mi padre! ¡Mi madre! ¡Y eres tu error! ¡Eso lo ocupe! Tienes que saber lo que te entregó a mí. ¡Y ahora! ¡Puedo verlo! ¡Eso mejor que yo! ¡Lo sabré vosotros! ¿Hay entre los presentes quien conoce a aquel pastor? ¡Vive en los campos o se adopta en la ciudad! ¡Debes entender que llegó la hora y aclarar todo esto! ¡Yo pienso que no es mi cinto del que a tiempo pedías que se presentara! ¡Pero aquí está mi casa! ¡Ella lo diga! ¡Mujer! ¡Tú sabes si es el cinto del que a tiempo quería llamar! ¡Ese es el que dicen! ¡Sea o no sea que! ¡Deja en paz todo! ¡Ningún cazo haga de cuanto aquí te ha dicho! ¡Pues no! ¡Llega el momento! ¡Con tales signos quiero definir lo que a mi origen toca! ¡No por los dioses! ¡Si amas tu vida no lo intentes! ¡Vas allá de dolor! ¡No temas! ¡No le cedes! ¡Que resulte yo de este esclavo! ¡De tres esclavos, bendiente! ¡Nada te agrave a ti! ¡No prosigas! ¡Te ruego! ¡Convéncete! ¡No quedo convencido! ¡Hasta no saber la verdad! ¡Hasta no ver lo que existe en eso! ¡Te digo a lo mejor! ¡Es lo mejor que dices! ¡Mesa espera de hace tiempo! ¡Oh, disperdí! ¡Que nunca descubrieras quién es verdad! ¡Vaya a uno nuevo! ¡Y traiga acá a este confesino! ¡De la tele gloriosa en su riqueza! ¡Y en su linaje! ¡Altiva! ¡Oh, disperdí! ¡Nunas, disperdí! ¡Ya para ti no tengo otro nombre! ¡Eso por siempre! ¡Y por vez última! ¡Qué pasa, el hijo! ¡Por qué la señora, plena de amargo incómodo, súbitamente huye! ¡Ese silencio que ahora se encierra puede estallar, hermanos! ¡Estállenos, que acuérrense! ¡Tengo que requerir todo lo dije! ¡Por quise lo que sea! ¡Ya! ¡Y él, hijo! ¡Entonces, quién le dio a la luz! ¡Y él de las divas que no mueren, pero dada por pan, que las montañas crucen la mundo! ¡Y él ya lo hizo su padre! ¡Eso es que lo suponga! ¡No hablabas de Dios, pues, el pastor que ahora veo! ¡Debe ser el que espero! ¡Igual es a este, mensajero! ¡Pero tú, mejor que yo, debes saberlo! ¡Lo habrás visto hace! Tengo por cierto, lo conozco bien, sobre todo el mundo, era pastor fiel a la iglesia. Ahora te pregunto a mí, mensajero de Corinto, ¿de él que hablabas? Él es, lo ve en tus ojos. Ahora son pastor, mírame aquí y responde a lo que te prevencé. Fuiste de los ciegos del año, ciegos, y no has querido. En su casa nací, y en qué tareas te gastabas la vida, lo más de mi vida, se me fue pastoreada. Y en qué punto preciso del país venía sus afristos. Él se creó una fe, otra en lugares distintos. Y este hombre que ahora ves, ¿lo conoces? ¿Lo habrás visto alguna vez? Puede ser, los recuerdos son lentos en venir. ¡Oh, rey! Nada de al hombre, yo con prudencia, voy a despertarle los recuerdos. Cuando llegaba el invierno, él se iba a los apriscos del año, y yo me iba a mis propios revives. ¿Es así o no? Tú, como lo he dicho. Dices verdad. ¡Más! Pasó tanto tiempo, un paso más. Recuerda que en cierta ocasión, tú me entregaste un niño para que yo lo prodigara como mío. ¿Y eso qué? ¿A qué fin van tus historias? Este es el punto. Amiguito, ese niño de entonces, es este rey. Están asistidos, y además después, hermanos, no hablas de buena gana. Hablarás entre lágrimas o por los dioses, aún viéndose en violencia. Le dije al niño de quien se está hablando. ¡Lo di! Mejor me hubiera muerto en ese día. Pero voy a ir a hoy. Si no hablas lo que debes. Más por lo quiera. Si hablo, también muero. ¿Y qué hombre que se ve? ¿Quieres conquistar? No, no, ya lo digo. Yo lo vi. Lo dije a vos. ¿De dónde lo tomaste? ¿Era tuyo o ajeno? Tío, ciertamente, no. ¿De otro lo recibiste? ¿De qué ciudadano? ¿De qué hogar? Por los dioses, o rey, ya no lo preguntes más. Perdido estás igual, no preguntáselo. Nació en casa del año. Esclavo, era del rey periente. Ay, de mí me a mí fue el espanto que pienso en que lo diga. Yo también te lo oigo. Pero ahora de oírse, se me decía que era hijo de él. Nadie pudiera declarar lo mejor que tu esposa que está adentro. Luego, ella te lo dio. Es horrible. Y para que así, que Dios lo aliquiaste. Al que dio a luz. Infame, temerosa de oráculos divinos. ¿Cuál es? Se decía que él tenía que darle cuenta a tu padre. Luego, ¿por qué lo dije a este pastor? Me sentí lleno de lástima por el niño, oh rey. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Todo resultó verdadero, por luz, esta es la vez última, que termina. Bien probado quedó, que haya soñito de quien hacerlo debiera. Me uní en luchas con quien era ilícito, y de la muerte, haciendo atras, nunca podría. ¡Ay, raza de morar! Nada de vosotros lo creemos, sino una raza que vive en un lugar así. ¡Ay, es un hombre! ¡Ay, es un hombre que lo que ha dado los grados de la felicidad! ¡Ay, to ella! Todo es una amadiencia. Vida, se alba, reduce y se avisa en las obras para siempre. ¡Ay, que ocurrió baños! ¡Ay, que dominó fortunas y riquezas! ¡Ay, que vendí entre ellos! ¡Sí, servían! ¡Es la mierda vago con laaseña mágica de curvas graves! Él logró mantenerse en la ciudad como una fortaleza que desafía la muerte. ¡Me digno! ¡Yo me amamos! ¡Yo me amamos! ¡Y me digno! ¡Tú, nuestro rey antiguo! ¡Y en esta tierra más justa tienes la mayor paz! ¡Suscríbete al canal!